Música Hola que muchitas, bienvenidos al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje navideño con la paleta de Lansi El código de descuento es Kimo y cualquier cosa Aquí abajito está el link directo de la tienda Voy a estar utilizando este verde de aquí Y es un verde mate Así que lo voy a estar colocando como sombra de transición Y también como sombra de profundidad Con una brocha esto media angular y plana de la colección de Docolor Aquí voy a estar utilizando otra brocha plana y sintética de la marca Docolor Aquí abajito en la cajita de información está el link de la tienda por si alguna desea Estoy utilizando un corrector para hacer el corte Pueden utilizar una base también como ustedes deseen Luego de hacer eso no se olviden difuminar bien el corrector y que quede bien sequito Ahí voy a estar colocando la próxima sombra que es una roja A toquecitos O una brocha plana sintética Para hacer las líneas de aquí voy a estar utilizando el delineador blanco de la marca Essence Y luego voy a repasarlo con otro delineador blanco Handayang Así que para que se vuelva bien este Ya que este el primer delineador es un poco brilloso Y luego lo pasé el otro ya que es mate Y bueno para que se vea un poco más blanquito Ahora voy a estar utilizando este glitter bien dorado Y lo voy a estar pasando encima de la línea blanca De la paleta de beauty glaset de glitter voy a estar utilizando el verde Y luego el blanco se podría decir porque el de arriba es medio plateado Así que un blanco Y aquí mochitas ya hice mi delineado con el pegamento de pestañas Para luego poner encima el glitter y me dure mucho más En la cajita de información está la paleta Bueno el indirecto de la tienda de beauty glaset O también pueden comprar la paleta por amazon Luego voy a estar utilizando la sombra verde Y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo Luego me delineé la línea del agua con un jumbo negro Y después con un poco de sombra negra pasé a difuminarlo bien Ahora voy a estar utilizando las Kimo Lashes la número 54 Está aquí en la cajita de información el indirecto de la tienda También así que chequen las pestañas están bien perronas Pasaré máscara de mis pestañas inferiores Y luego de la paleta de Anastasia de iluminadores Voy a estar colocando este color del medio el amarillo Y lo voy a estar colocando en el lagrimal Y listo Kimochitas así quedó este maquillaje Espero les haya gustado este pues invento navideño Así que bueno conmigo ya nos vemos en un próximo video Chau chau